Estamos aquí con los compañeros porque justamente sabemos de la lucha que están llevando adelante y que es un reclamo justo. Además, en este sentido, cuando hay una lucha obrera, no hay opiniones divididas, o están a favor o están en contra. A toda la sociedad, cada vez que hay una lucha de reivindicación salarial o de reivindicación obrera, la sociedad tiene que apoyar porque realmente cuando el compañero consigue el aumento, es una inyección económica directamente en la economía de la zona. Todos los almacenes, todos los comercios se ven beneficiados por esto. A pesar de que ahora no están pidiendo aumento de sueldo, ¿no? No, a pesar de que justamente hoy se está dando, y por eso nombro la reivindicación obrera, porque son condiciones que vienen incumpliendo y que seguramente se van a pegar con la condición de la paritaria que van a ser de incremento salarial, porque realmente ya llevan desde el 5 de abril, están con la medida de fuerza y todavía no han tenido solución a este tema. Me parece realmente insólito que la patronal no atienda cuestiones básicas de condiciones de trabajo. Ahora se le va a sumar el tema de reivindicación salarial, porque seguramente los compañeros van a hacer las dos negociaciones en una. Pero veo con mucho, digamos, veo bien la medida de fuerza, ya que los compañeros se mantienen unidos. En esto no solamente están involucrados compañeros de la actividad, sino los familiares de todos los compañeros. Realmente repudiamos la actitud que ha tenido la policía con respecto a esta lucha, con respecto a esta manifestación, porque también los policías son los trabajadores, son padres de familia. El año pasado se vio claramente cuando salieron a luchar por su incremento salarial. Y que, bueno, tienen que respetar, digamos, las medidas de fuerza y las manifestaciones que llevan adiante los compañeros. En este caso no están, vemos que no están cortando entradas ni nada del ingenio, ¿no? No, no, realmente ellos están haciendo una medida de fuerza en la cual es afuera de la planta industrial, en la cual ya han tenido reuniones en las cuales no han avanzado, pero vuelvo a reiterar, me parece realmente insólito que no lleguen a un acuerdo con cuestiones básicas para la seguridad de los trabajadores. ¿Hay alguna otra reunión prevista con la empresa? Todavía me han comentado que sí, nosotros hoy estamos haciendo, primero, apoyando a la medida de los compañeros, segundo, la reunión de los gremios tiene que ver con que ya han iniciado las paritarias nacionales, en las cuales estamos justamente negociando reivindicación salarial y condiciones de trabajo. Sabemos que la inflación se proyecta en un 30%, que ha habido una devolución del 30%, que realmente nos ha pegado a todos los trabajadores, a todos los argentinos, en la cual hoy cada gremio busca la mejor negociación para llevarle una mejor calidad de vida a los trabajadores de la actividad. Y obviamente, como digo siempre, cuando se termina una negociación paritaria, la inyección económica es directamente hacia la economía de la zona. ¿Quiénes están aquí? Están los gremios de La Mendieta, los gremios de Tabacal, los gremios de San Isidro, y están por venir, bueno, gremios de La Esperanza, del Edema y de Tucumán. ¿Y van a permanecer hasta que se, digamos, se solucione el conflicto? No, nosotros hoy puntualmente, además de venir a apoyar, bueno, puntualmente estamos trabajando sobre lo que se va a presentar el día 23 en Buenos Aires, en el marco de la paritaria nacional, en el cual, como te decía, tenemos los pedidos para condiciones de trabajo y de reivindicación salarial.